Ahí va, ahí va, ahí va, un, dos, tres, más, un, uno, 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 una, segunda temporada del ueno Que bonito va, miren, huelvez, ajá A banda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Como estés, como estés, también va ¡Duro, duro, duro! ¡Órale! Yolanda, baila con la banda Como estés, como estés, también Rosita, baila quebradita Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Segunda temporada de duetos